de la categoría Máster Masculino. Máster Masculino. Pues ya lo prometió deuda, puntualidad exquisita para la ceremonia. Entrega de trofeos, ya se está preparando para recibir sus trofeos y damos paso ya al escenario de San Joan de Peña Golosa para vivir la ceremonia de trofeos de pecado contra el SACHE 2019. Repetimos. Tercero, Vicente Ibáñez. Segundo, Pedro Peña Morales. Y primero, Fernández. Entrega el premio Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón. ¿Qué premio van a entregar? Ahí ese aplauso para el campeón en categoría Máster, aunque recordamos que también Pepe Morales, segundo clasificado, y Vicente Ibáñez, tercero. Se lo daremos después al segundo y al tercer clasificado. Seguimos. Continuamos con la entrega de premios de esta carrera, de esta CSP, en categoría Veteranos y Veteranas. Vamos a llamar a podio en categoría Veteranos. Tercera posición, Rafa Martínez. Segundo, Víctor Bernal. Y primero, Agustín Luján Maldonado. Primera, Gema Arenas. Pero ya sabéis que Gema y Agustín no han podido estar. No han podido estar. Han tenido que salir porque tenían una boda en Almagro. Y llamamos, tenemos a Rafa Martínez, Víctor Bernal. Ahí viene. Ahora sí, los dos arriba del podio. Y entrega, entrega el premio Jordi Rodríguez y Juan Pons, de Nutrinovex y de Sport HG. Peña Golosa. Peña Golosa. Peña Golosa. ¡Golosa! ¡Aplausos fuertes para ellos! Ellos son Víctor Bernal y Rafa Martínez, segundo y tercero de la categoría Veteranos en esta CSP. Nos faltan en lo más alto del podio Gemma Arenas y Agustín Luján, la pareja de Almagro, que se han tenido que ir porque estaban de boda hoy en Almagro. Y no se han podido quedar con nosotros. Vamos a continuar. Damos la enhorabuena a Víctor, damos la enhorabuena a Rafa por esa carrera buena que han hecho. Y vamos a seguir, vamos a continuar con la entrega de premios. En este caso vamos a por la categoría absoluta, la categoría absoluta de esta CSP, tanto en categoría femenina como en masculina, pasa por lo siguiente, pasa por llamar a podio. En tercera posición de categoría femenina, Ángel Centellas. En tercera posición de categoría masculina, Ramón Recatalá. Ponemos atrás del podio, segundos clasificados. Tessa Chisert en segunda posición, de Estados Unidos de América. Tessa Chisert... Ah, no está. En segunda posición, en categoría masculina, Christopher Clemente. Tessa Chisert... Y primero, y vencedor en categoría absoluta, masculino, Ornés Auxiló. ¡Vamos! 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 ¡Arriba al podio! Hace la entrega de premios, don Luis Martínez, diputado de deportes. Los cheques, el metálico para los vencedores. Tico Cervera hace la entrega de esos cheques del premio el metálico, que han conseguido los tres primeros y las tres primeras de cada categoría. Peña Colosa... Peña Colosa... Vamos a entregar también un recuerdo de la gente de Alalona de Valencia, ese momento especial también y solidario que tenemos con Alalona de Valencia, y además en una causa solidaria, porque le dan trabajo y le dan ocupación también a personas con discapacidad. Enorme el trabajo y muchísimas gracias por estar aquí, esperemos que sean muchas más las ediciones de CSP y de Peñagolosa que estéis con nosotros. ¡Súper bonito el detalle también! Muy bien, quedaros por favor, a ver chicos, a ver si podéis apilaros ahí un poquito en el podio, subid a acompañar a Ernest ahí. Venga Ramón, ahí venga, que está fino, que yo creo que lo veis todos. Ahí los tienen y también vosotros, acercaros, la gente de Alalona de Valencia también, ahí. Venga, para la foto, ahí tienen la foto, con todos ustedes, Ernest ahí 6-0, Christopher Clemente, Ramón Recatalá, Tessa Chiser y Ángel Centellas. Centellas. Muchísimas gracias, enhorabuena a todos los premiados, bravo, enhorabuena por esa victoria. Peñagolosa. Peñagolosa. Y vamos ahora con la imposición de los maillos de líder, maillo de líder masculino, maillo de líder femenino, para las dos personas que comandan, de momento, la clasificación absoluta de esta Spain Ultra Cup en categoría larga. Llamamos a podio, por favor, a Christopher Clemente, de nuevo, y a Claudia Trems. Vamos a ponerles el maillot, Felipe Rodríguez, Santi Santa María, por favor, ese maillot de líderes, ese maillot de guá, de esta Spain Ultra Cup. Ahí va, Santi Santa María, del Ultra Trail Guarazo Montano, Felipe Rodríguez, del Gran Trail del Peñalara, para él, para ella, el maillot de líder, como las dos personas que comandan, de momento, la clasificación general de la Spain Ultra Cup. Arriba del podio, Claudia, Christopher, Santi, Felipe, un paso al frente, para la foto con ellos. Venga, Felipe, arriba ahí. Muchas gracias, tanto a Claudia como a Christopher. Vamos a repetir la entrega de premios del máster masculino de la CSP, porque ya tenemos por aquí a los dos, segundo y tercero, Vicente Ibáñez Caballero, tercera posición en categoría máster masculino, y segunda posición, segunda posición para Pepe Morales. Pepe Morales, aquí está, ya le ha dado tiempo a ducharse, y vamos a ver si está por aquí para la foto, Fernando Pitarch, Fernando que ya recibió su trofeo, pero que puede estar muy bien para la foto, hace la entrega de premios Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón. Vamos, Fernando, arriba, ahora sí que tenemos el podio completo. Esa foto, vamos a ver los tres arriba del podio, Javier, acércate un poquito para la foto, ahí tienen. Este es el podio en categoría máster masculino, con Vicente Ibáñez, Pepe Morales y Fernando Pitarch, y entregando los premios Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón. Pepe Morales, 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 Pe Continuamos con la entrega de premios de la MIN de la Maratón y Micha de Peña Golosa. Con esa clasificación vamos a empezar con la clasificación a los tres clubes ganadores. En esta clasificación de clubes llamamos a los representantes de los tres clubes que han quedado en tres primeros puestos de la categoría clubes. Tercera posición, el Atmosfera Sport Running con Juan Jarabo, Rubén Pérez, César Batet y Noemi Aranda. Los cuatro primeros corredores del club Atmosfera Sport Running. Vamos a ver, representantes de la Atmosfera Sport, ahí vienen ya los cuatro de la Atmosfera Sport. Tienen que subir a podio Juan Jarabo, Rubén Pérez, César Batet y Noemi Aranda. Perdón, solo los cuatro. Sí, sí, sí. Ahora segunda posición, el club de montaña GR33 con Martín Vacas, Juan Maguimera, Vicente Roch y Sonia Mundina. Segundo club clasificado, GR33. Si no está nadie del CM33, vamos a ver, ¿vienen? ¿Alguno viene? Vamos con los ganadores, los campeones en categoría de clubes, el Muri Casteltuga, Samuel Palomera, John Rogla, Simón Rama y Eva Mesado. Ahora sí, arriba del podio, entrega los trofeos, Eva Alcón, rectora de la Universidad Jaume I. ¡Gracias! Peña Colosa Peña Colosa Peña Colosa Peña Colosa Ese aplauso para los tres clubes Muri Casteltuga, GR33 y Atmosfera Sport Running Tres primeros clasificados en categoría de clubes Muchas gracias a todos, enhorabuena por esa victoria en equipo Que es el espíritu del trail también, correr en equipo Y sumar, sumar para esa clasificación general de equipos Vamos con la entrega de premios Ahora de la categoría máster femenino, máster masculino Tenemos, tenemos tres primeros, tres primeras Vamos con la tercera clasificada con Dolores Roelas Con el tercer clasificado, Dionisio Maedero Segunda, Rosy Pérez Segundo, Ángel González Primera, Teresa Ross Primero, José Vila Arriba, Padio Se entrega el trofeo Vicente Sales, diputado de Cultura Primero, Cymbús Squazioni studies, diputado de Cultura Esta foto y ese aplauso para los primeros en la categoría Máster masculino, Máster femenino, Teresa, Rosy, Dolores, José, Ángel y Lione. Y seguimos, seguimos ahora con la entrega de premios de la categoría Veteranos y Veteranas de la Maratón y Micha de la Min de la Prueba 63 kilómetros. Tercera posición en categoría femenina, Joana Petenchi. Tercera clasificación en categoría masculino, Robert Hill. Segunda, Lola Peñarrocha. Segundo, Pablo Villalobos. Primera, Eva Mesado. Primero, Santi Mezquita. Lola, pero bueno. Santi Mezquita, primero en categoría. Santi Mezquita, primero en categoría veterano que sube ya al podio. Ahí le tienen. Un, dos, tres, arriba. Y un aplauso para ellos. Entrega el premio de Lén Bachero, alcaldesa de Vista Bella. ¡Viva la Galicia! ¡Viva la Galicia! ¡Viva la Galicia! ¡Pediabolosa! ¡Pediabolosa! ¡Aplausos fuerte para la categoría Veteranos Masculino, Veteranos Femenino! Eva Lola Yoyana Santiago Santi Meizquita Pablo Villalobos Y Robert Gil ¡Enhorabuena! ¡Gioana! ¡Ahora mejor! ¡Vamos con la categoría Absoluta Femenina Absoluta Masculina Los más rápidos Las más rápidas En esta En esta jornada En esta Min Tercera clasificada Eva Mesado Tercer clasificado Cristóbal Adel Segunda Mónica Vives Primero Miguel Caballero Segundo Miguel Caballero Primera ¡Azara García De Deportes! De Deportes Por favor De la Diputación De Castellón Entrega los cheques Tico Cervera Entrega los cheques Tico Cervera Pequeña colores Principal Others Peña colosa, peña colosa, peña colosa. Peña colosa, peña colosa, peña colosa. Arriba los premios, arriba los trofeos, ese aplauso fuerte para ellos. Un pido de nuevo a la gente de La Lona de Valencia. Cisplau, la gente de La Lona de Valencia, para donar a que estés. Detalles también solidarios, ya lo decimos, estas carteras, estos bolsos realizados con lonas recicladas. Una doble labor, porque reciclamos material usado. Y otra labor importante, porque lo hacemos ayudando a personas que tienen algún tipo de discapacidad para que confeccionen este producto, confeccionen estos detalles, estos bolsos, en este caso, tan, tan, tan chulos. Bueno, aplauso fuerte para todos ellos, aplauso fuerte para los ganadores y ganadoras de la MIR. Ahí les tienen, Borja, Miguel, Cristóbal, Azara, Mónica y Eva. ¡Enhorabuena! ¡Muchísimas gracias, Luis Martínez, el diputado de Deportes! Gracias también. Vamos a ir bajando del podio. Damos por terminado, de esta manera, la entrega de premios. Con todos los ganadores y ganadoras, llegados a meta, hasta este momento, tanto de categoría masculina como de categoría femenina. Igualmente de la CSP, que de la MIR, son prácticamente las 6 de la tarde. Hemos hecho ya la entrega de premios, pero nos falta todavía... Ha sido fantástica esta entrega de premios como colofón final. A esta retransmisión de Peña Golosa, Trails HG 2019, hemos visto a todos los podios completos. La verdad es que ha sido bonito, ha sido puntual, además, poder celebrar esta ceremonia. Así que, bueno, un colofón final estupendo. Recuerden que todavía sigue la meta abierta hasta las 3 de la mañana. Será hasta las 12 para recibir a los corredores y corredoras hasta las... Hasta la 1, mejor dicho, hasta la 1 de la mañana para recibir a los valientes que... Me estoy diciendo un lío, hasta las 9 de la tarde. Son 15 horas, 15 más 6, hasta las 9 de la tarde y hasta las 3 de la mañana para los corredores y corredoras de la CSP. Así que, bueno, todavía hay ambiente aquí en esta línea de meta. Ha salido el sol, estamos ya en manga corta, pero poniendo el punto y final a esta retransmisión. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido durante tantas horas. Esperamos que se lo hayan pasado bien porque no hay nada más bonito que ir poniendo en la televisión y también en la retransmisión online el deporte del trail y de la ultradistancia. Ha sido un auténtico placer contárselo para todos ustedes junto al equipo del streaming, junto al equipo también de Apunta. Así que un aplauso bien para todos ellos porque han puesto su granito de arena junto a toda la organización de esta extraordinaria carrera que es Peñagolosa Trails HG. Nosotros que vamos poniendo el punto y final le vamos a dejar con un breve resumen de lo que ha sido la jornada de hoy con ese comienzo a las 12 de la noche de la CSP, a las 6 de la mañana de la Maratón y Michas y ya a partir de ahora a las 6 de la tarde poniendo este punto y final con la entrega de premios de Peñagolosa Trails. Nos vemos el año que viene en Peñagolosa Trails HG 2019 mientras sigan disfrutando de la montaña y de entornos naturales como este que nos ha recogido hoy, que nos ha puesto un auténtico espectáculo hoy aquí en este parque natural del Peñagolosa. Hasta luego, chao. Peñagolosa Trails HG 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 Gracias por ver el video.